¡Suscríbete al canal! Bueno, así que nada, vamos a terminar de comprar las cosas, el cubo y los hielos y nos vemos después. ¡Venga, un saludo chicos! ¡Suscríbete al canal! Y nada, ahora Lolo va a hacer los honores de echarme el puto cubo de agua para los 3 grados no darán mien de aquí, desde los Vospro. Y no sé hablar casi porque estoy putamente nervioso, o sea, te odio, bro. ¿Me vas a perdonar? No, no te voy a perdonar. Espera, no tengo nada, ¿no? No, venga. ¿Te auguro? Venga. Venga, venga, joder. Venga, que no se me caiga. ¡Hijo de puta! ¡Va! ¡No! ¡Joder! Bueno, la experiencia, ¿qué tal la experiencia? ¡Fatal! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡El quinto, ¿no? Vale, espera. Que ahora digo, ¿quién nomino? A ver, nomino a Nefarius, Nefarius AP, a Facebook, Facebook, arrobaFacebackGamer, y yo que sé, a Superman, no sé, o sea, me llaman igual, te lo juro. Y nada más, chavales, ya está, se acabó el reto, o sea, espera, mierda. ¿Plan, cómo ha ido? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mal mojado, empapado, los huevos helados y el puto viento que no sabe escuchar nada. Que hace un huevazo de viento, estas cámaras no pillan bien el sonido, y claro. Nada, voy a tener que subtitular todo, como siempre. Bueno, no pasa nada. Y nada, gente. No, 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 no.